No, realmente creo que en el primer tiempo entramos un poco de concentrado y un poco ansioso y eso no causó problemas realmente, pero al final el profe no habló y nos dijo que mantuviéramos la calma y que todo iba a salir bien y nosotros salimos a hacer lo que sabíamos hacer. Y realmente fue así, el profe sabe que no juego punta, pero él realmente dijo que me necesitaba ir ahí y que en ocasiones me iba a bajar al medio e iba a subir a Angelo. No, no, realmente nosotros del primer minuto íbamos con la ilusión que íbamos a clasificar. Realmente nos vimos abajo y estábamos frustrados, pero después dijimos que faltan cuatro minutos y que en esos cuatro minutos íbamos a remontar y así fue con el poder de Dios. Realmente quiero darle las gracias porque sentimos el apoyo de todas las fanaticadas y quiero mandarle un fuerte abrazo a mi amigo en España, Daniel Cruz, y a mi primo Leonardo Nocí. Un fuerte abrazo. Gracias. 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 Gracias.